¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a One Tank Night. La vida de nuestra invitada de hoy está unida casi de la mano a mi propia vida. Yo les he contado alguna vez que entré a trabajar en el año 90 a Canal 4, al programa Tricky Track. Y nuestra invitada trabajaba en el Canal 4 también, pero en el área de satélite. Ella recibía las informaciones que llegaban de distintas partes del mundo y las anotaba en unos papeles. Vamos a ver una foto de esa época. Bueno, esa es una foto de la época de Tricky Track. Ahí están Rolito y Sonia, conductores del programa, acompañados de los muchachos de Loco Mía. Y no estamos ni mi invitada ni yo, porque ninguno de los dos salíamos en el programa. Yo tomaba el tiempo, iba a las ediciones, en fin, y ella trabajaba en el satélite. No salíamos ahí, pero en la oficina de Tricky Track coincidíamos, haciendo jueguitos, en fin, matando el tiempo. Años después entramos al programa Michi Show. Entré yo, ella no, ella seguía en satélite, pero me acompañaba al programa Michi Show. Vamos a ver una foto. No hay registro de Michi Show, ni fotos, ni videos, ni en la memoria de la gente. Pero eso es lo que hemos conseguido de Michi Show. Años después coincidimos en una serie de televisión que yo creo que la gente recuerda. Pataclaun. Después estuvimos en el Carita de Atún. Vamos a ver la fotografía. Ahí está el elenco. Todo el elenco completo. Joana Embarazada está por ahí. Gonzalo, Monchi, Cachín, Katia Condos. Wendy Ramos. ¿Se dan cuenta más o menos de quién puede ser nuestra invitada de hoy? ¿No? Vamos a verla en una última foto. Hoy. Miren esa foto del recuerdo. Mírame a mí. Wendy está igualita, pero yo. ¿Has visto eso? ¿Qué pasó con tu cuello? Un pichón de tortuga. Hoy va a estar con nosotros alguien que ustedes quieren y que yo quiero muchísimo. Wendy Ramos aquí en One Time Night. Ya venimos. Un pichón de tortuga.